Quiero mandarle un saludo especial, feliz año nuevo para todos mis amigos de Copiapó y también a los amigos de Chimbarongo. Ricardo Gallardo, TVC Televisión, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásenlo bien chiquillos, disfruten estas fiestas, pero tengan mucho cuidado con lo que hacen. Si conduces, no tomes, entrega las llaves.